Los sentidos, y al niño como en ti que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches mas serenas, porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz gris Estamos como Pablo, señor, señor, como es posible este dolor, esta pena, esta angustia ya no puedo más tanto que te lo pido y pido y pido El señor a lo mejor te dice como Pablo, te basta mi gracia como vayamos ya No necesitas buscar nada para salir adelante, con mi gracia solo basta, siempre y cuando lo creamos Así que por ahí, entregarle al señor ese dolor, esa angustia, todo eso que tengo que me impide ser feliz Y el señor me tiene ahí, si lo tiene y lo permite, es porque es lo necesario para mi y que el igual me saca adelante Y me saca adelante con su palabra y con su Espíritu Santo que me ilumina Y hoy día, en 2 Corintios 13.11 Hermanos, estén alegres, trabajen para ser santos, anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz Palabra de Dios, estén alegres, trabajen, anímense ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Andamos malhumorados y al que le va bien aquí lo tiramos para abajo y andamos pelando, andamos todos No, tú piensas así, yo pienso así, entonces tú para allá, yo para acá Y así está este mundo hermanito, así está este mundo Pero si siguiéramos la palabra del señor Estén alegres, trabajen para ser santos Sí hermanos, santos hoy, el señor nos quiere todos los días santos ¿Y qué hay que hacer para ser santos? Hoy, encautrarse, pegarse, herirse No hermanito, para ser santos hoy, ¿qué te pide el señor? Ahí, donde tú estás, a la edad que tienes En el estado en que estás Te pide que hagas solo su voluntad y todo para la gloria de Dios Es nada más que hacer lo que te corresponde hacer Niño, estudiar, estoy en el recreo, juego Soy un padre, tengo que tener las responsabilidades Soy un empleado, tengo que trabajar lo mejor que pueda Lo que tú tengas que hacer En el día, cocinar, dar plato, barrer Si estoy en cama, estoy enfermo ahí, en el lecho enfermo Es hacer la voluntad de Dios Hacer lo que tengo que hacer, lo mejor posible Lo mejor posible No porque me ven o no me ven, voy a trabajar bien o voy a trabajar mal Que porque estoy apurado con las cosas a medias No Tengo que hacer lo que tengo que hacer Lo mejor y soy santo Fácil Pero posible Y si el señor te lo pide, ya te dio todo lo que tú necesitas para ser santo Así que digámosle al señor, ayúdanos señor Para que podamos tener una vida en paz Y hoy día ser santo como tú me lo pides Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer del Señor Yo quiero nacer del agua Del Espíritu yo quiero nacer de nuevo. Oh Señor, oh Señor, yo quiero nacer del agua. Yo quiero nacer del Espíritu. Yo quiero nacer de nuevo. Oh Señor. Del Espíritu.